Buenos días, hoyos, aquí estamos en Reynosa nos parece a 3,5 grados hemos subido a ver el Land Rover Defender de Nueva York le hemos comprado a un chico que se llama Johnny super majo, además una de las personas se le ve trabajador buena persona bueno, un día de persona entonces, es un Land Rover Defender corto bueno, vamos a bajarle en grúa con alguna pieza que tiene también de ello, y nada, a ver si esta semana que viene le bajamos y le empezamos a echar mano así que aquí en Reynosa son las 8 y media de la mañana, así que vamos ahora para Asincar y vamos a ver todos los frentes que tenemos abiertos pero bueno, empezaremos la mañana fuertemente como siempre, porque no nos quedamos a remedio y vamos a ver las letras para arriba sin puja ¡Suscríbete! 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 Vaya poderío Bueno y aquí tenemos el Seat Toledo Que le vamos a hacer famosa a este paso Mañana hacemos La subasta, os voy a explicar A ver como va a ser porque estoy intentando Ya veremos a ver, igual le damos una vuelta Por si acaso alguno ha visto el reel de esta mañana Bueno que sepáis que le vamos a meter una radio Porque esta no funciona Aquí tenemos el termostato porque no cierra bien A 90 grados, nada más que ponerle Los limpiaparabrisas que estaban mal Y luego bueno, le he dado yo una lavaduca ahora Y la verdad que de aquí a Reynosa Ha volado y el consumo es que tiene 4,9 a los 10 Un coche que a mi me gusta, así que A ver si tenemos suerte, la subasta va bien Y se lo llevo a la persona adecuada Ole, así trabaja cualquiera Con música ya hasta el fin de semana ¿Qué os parece el motor? ¿Será el mejor motor que hemos hecho, Gallo? ¿El motor más bonito que hemos hecho hasta ahora? Sí, pero es que este No sé por qué, queda un poco mejor todavía Y fíjate Sigue siendo el mismo brillo y tal Pero no sé A la coche que hacemos Nos superamos No hace falta que nos lo digan a mí Nosotros mismos nos animamos Bueno, pues ya tenemos el Toyota Land Cruiser Me falta hincharle las ruedas Y nada Y llamar a Javier Y decirle que ya le tenemos listo para entregar Cómo brilla este coche Y aquí está Cristian dando los últimos detalles Al Toyota ¿Habrá unos pilotos traseros que brillen más que estos? Voy a enseñaros el motor para que vean ¡Súper limpio, eh! Esto brilla, eh Toyota Land Cruiser La verdad que son una pasada Desde aquí mando un saludo a Javier Que va a ser su nuevo propietario Y ya es parte del equipo Sin Carmas que de sobra Así que ojalá y le disfrutes Porque tienes ahí que un cochazo ¿Cómo va este Toyota? Bueno, vuelta de prueba Depósito de combustible lleno Como todos nuestros coches La verdad que tomamos unas decisiones Allí al principio Cuando empezamos hace 7 años Una de ellas es esta, por ejemplo Y son cosas que nos han hecho diferenciarnos Y que la gente esté súper contenta Y nosotros también Así que nada, vamos a entregarle Tenemos a Rafa Rafa, ¿qué va a hacer este fin de semana? Es muy chula base el coche ¿Eh? Sí, de verdad, mañana viene a echar mano Al Toyota de vinido ¿Qué opinas del coche de Rafa? Es guapo, ¿eh, Gallo? ¿Cuánto quieres por ahí? Y decías de las llantas Yo las llantas no las tocaba Son guapísimos, tío Bueno, bueno, como está quedando Este Land Rover Defender de Toño Toño, prepárate Porque esta semana va a ser vital Bueno, ya le hemos puesto Al aire acondicionado al salpicadero El cuadro que ha sido una auténtica locura La verdad que Fonso ahí Te lo ha escurrado Te lo ha escurrado y mucho Vale, deciros que esta semana que viene Ya, bueno, remataremos la faena Con este Land Rover Ya lo dejaremos bastante armado Y quiero ver vuestros comentarios Y quiero ver lo que opinéis Esta semana que viene de él Porque muchos cuando van viendo Los coches que se van terminando Van diciendo Este, este es el mejor Hay que darle una oportunidad a todos Y cada uno de los que estamos restaurando Para ver el resultado final Y decir Bueno, esto sí o esto no Así que, y este promete Os lo aseguro Que además, ya veis que yo Voy teniendo algo de vista con ellos Me acuerdo cuando pinté en naranja Que casi me echan del taller Y al final empezamos a combinar Y en el resultado final Dijeron, cuidado Este coche ha quedado de maravilla Vale, hoy es viernes Os comento La subasta vamos a hacer la mañana Entonces mañana por la mañana Me tiraré casi todo Bueno, haré el vídeo principal Para las 12 del mediodía Subir el vídeo De la subasta del SEAT Toledo Y lo que sí voy a hacer Es empezar a emitir en directo Entre hoy y mañana Porque voy a hacer mañana Una emisión en directo Voy a empezar sobre las 11 y media Hasta la una Entonces, el primer arranque De la subasta Quiero estar en directo con vosotros Para vivirlo Porque la verdad que Las otras subastas que hacíamos Eran muy interactivas Sobre todo las primeras horas Había mucha caña Entonces queremos hacer Eso lo principal Y luego Voy a determinar a ver Los tiempos Porque me parece que una semana Igual es demasiado Entonces La subasta va a arrancar El sábado a las 12 A las 12 del mediodía Vamos a dejar todo el sábado Vamos a dejar todo el domingo Y el lunes Y el lunes a las 12 del mediodía Terminamos la subasta O sea, la subasta va a durar dos días ¿Vale? Porque así además El lunes a las 12 acabamos Y tenemos toda esa semana Para condicionar el coche Hacer el tema del cambio De nombre Del titular Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Ya sé que habíamos Las otras veces era una semana Pero quizás sea demasiado largo ¿Vale? Y aparte necesitamos Espabilar la semana En todo esto Y así ya no nos cruza La semana con la subasta Entonces Ya os digo Mañana a las 12 del mediodía Os quiero ahí a tope Y a las 11 y media Haremos un directo Conjunto de YouTube Y de Twitch Entonces Nada A ver qué tal se va La verdad que estoy Estoy emocionado Estoy A ver estas cosas nuevas Me encantan Ya me conocéis Y todo lo que sea Hacer cosas nuevas Diferentes Y que la gente Pues estéis ahí Con nosotros a tope Por cierto He subido seguidores Estas semanas Brutales Yo creo que ha sido por eso Ya veis que vamos a darle caña Este año Me había relajado Enero y febrero Y no porque estuviese Mirando otras cosas Ni por Ni por vagancias Sino porque Bueno pues Temas Temas personales Y Pero la verdad que He vuelto a arrancar Con mucha fuerza Así que Preparaos Preparaos Que vengo con energía Lo dicho Pasad buen fin de semana Nos vemos mañana Cuidaros mucho gallos Chau